Hola, ahora les voy a traer un tutorial en firing range en social destroy Lo primero que van a hacer es en ataque, van a agarrar la bomba y ir al objetivo A Aquí lo que van a hacer es tirar una bomba en el pasillo que está ahí y tirar una flash o lo que tengan Para que tape el enemigo que no te vea Lo que vas a hacer después, vas a venir a plantar en la esquina, te vas a agachar y vas a plantar Esto es lo que ellos van a ver, tiras la bomba, tiras el flash Ellos no te pueden ver porque hiciste flash y ellos lo que ven es esto No es nada porque ya la estás plantando y ellos no te pueden ver Ok, ahora vamos a tener la ruta para la bomba B En esta ocasión vas a tirar una bomba para arriba Va a caer en el caminito que lleva al túnel Y no vas a dejar nadie que pase por ahí porque si pasa por alguien por ahí se va a morir porque tiras la bomba Aquí vas a proteger este espacio en las llantas Y aquí es un espacio común donde campean Vas a poder matarlo Si vieron que puse mi jammer es para protegerme de claymores Para protegerme de motion sensors En esta bomba vas a querer plantar de este lado En el lado izquierdo Lo más lejos que puedas Es la mejor manera de plantarla porque la vas a poder defender Desde lejos Ok, ahora les traigo la defensa Primero lo que van a hacer es ir a la bomba B Tira una granada para arriba Y van a ir corriendo para la derecha Poner una claymore aquí Porque personas no van a ir por el medio, por la puerta Se van a tener que ir a rodear porque no van a querer que los vean Aquí te vas a acostar Vas a proteger esta puerta Este me funciona muy bien porque Ellos no más pueden venir por ese lado o por aquel lado Por tu lado izquierdo Y si vienen por atrás Puedes subirlos porque Hacen mucho ruido cuando pasan por aquí Ok, ahora les traigo Defendiendo la bomba A Lo que van a hacer es ir a una bomba para arriba Ahí va a estar un carro Va a explotar El que vaya pasando por ahí No importa si tenga flat jacket Lo vas a matar Como ven Tire el Novagast Por si pasaban Y puse una claymore Le meto a esta cosita blanca Y me pongo atrás de la mesa Y aquí puedo proteger por estas ventanas Para cualquier lado donde venga Ok, ahora les traigo una ruta Que es rushing Lo primero que van a hacer es tirar una bomba ahí Va a matar al que sea que esté campeando aquí O claymore Después va a ir para arriba Y les recomiendo que tiren flash Primero antes de que entrar Y aquí van a estar uno o dos personas Y pueden matar casi todo el equipo En esta ruta Ok, ahora les traigo la ruta Por el camión blanco Lo primero que van a hacer es tirar una bomba ahí Venir corriendo Brincar por esta ventana Y les recomiendo tirar una flash Y vas a agarrar una o dos o tres personas aquí Te vienes para este lado Aquí siempre va a estar una persona campeando Y aquí también a veces hay personas campeando Ok, ahora les traigo las bombas en este mapa Lo que van a hacer para defender esa bomba Es tirar una bomba Arriba, una granada Y ahorita van a ver donde cae Ahí va a proteger este espacio Para que los enemigos no vengan corriendo Ok, ahora les traigo bomba Por el lado A Van a tirar una bomba para arriba Ahí está un carro y va a explotar Una granada Y ahí es una matada fácil Ok, ahora les traigo otra granada Esta va a ser por el medio Si vienes aquí en el medio Te subes en estas rocas Cocinas la granada Y la tiras Este va a matar a cualquier que esté allá arriba Ok, esta es otra granada Lo que vas a hacer es venir a este tanque rojo Que está aquí Este barril Te haces un Dolphin Drive arriba Y esto te va a permitir Ver por aquí el callejóncito Por la jungla Aquí puedes tirar flash Puedes tirar una granada Para cualquier enemigo Que venga por este lado Ok, ahora en este Vamos a tirar Vamos a una granada Que vas a tirar aquí A su spawn En el cuartito Esto va a permitir Que nadie venga por ahí Ok, esta granada Va a ser para arriba Vas a apuntar en el segundo Madera que está ahí derecha Para arriba Vas a tirar la granada Y lo que va a pasar Es que vas La granada Va a explotar en el carro Y va a agarrar a cualquier Siempre se pone un sniper Ahí en la esquinita Va a agarrar a cualquier Que está ahí O que esté pasando por ahí Ok, en esta vamos a usar esta granada Es yendo a plantar B Manda esta granada Si ven donde la mando Y va a proteger ese caminito Ok, vamos a ir Ok Ahora vamos a ir con las miradas Aquí te vas a querer poner Porque muchos vienen rushing por ahí Vienen corriendo Y vas a poder agarrar el que está ahí Esta otra mirada Es para estar campeando Si quieres campear A proteger este lugar Este es muy bueno para Si tienes un sniper Puedes darle en la mera cabeza El que está allá arriba Puedes mirarlo perfectamente Esta es otra mirada Para el que está arriba Puedes matarlo desde aquí Desde esta ventana Y él no te va a ver Esta es otra mirada Que te subes aquí A las bolsas de arena Puedes mirar para el camión blanco Para su spawn O para el cuarto de madera Puedes ir a bombas O lo que sea Esto es lo que no deben de hacer Cuando estén jugando Search and Destroy Ajá Plantar la bomba Y estarse en un lado de ella Porque explota Ok Ahora aquí en la bomba B Esto es lo que no van a querer hacer Muchas personas se quedan aquí Cubriendo la bomba Hasta que se acabe el tiempo Pero si te quedas aquí Va a explotar el carro Y miren lo que pasa Sales volando Ok En este lugar es muy común Personas se quedan aquí Atrás de esta mesa Campeando Para esperar a personas Que pasen por ahí Este es un lugar Que puedes disparar Para matar a esa persona Que está en ese lugar Y ahí también hay A veces Personas que se ponen Del otro lugar Viendo para el otro lado Lo que vas a querer hacer Es apuntar El otro lado Como ven Ahí está parado Del otro lado de la mesa Lo que vas a hacer Es disparar Del otro lado De la caja De la luz De esa caja Vas a querer disparar De ese lado Esa caja Te presenta a la mesa Depende de donde están Disparados Y darme vuelta Va a sonar El sonido De los números Aunque lo voy a dejar oír Del otro lugar El sonido